A ustedes, padres de familia, que están tan agobiados con la lista de útiles, en vivo nos vamos al encuentro de Katy Villalobos, que ahora sí ya tiene el carrión en mano. Lista, la lista, Katy. Ya, a ver, vámonos con todo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá con mi mochila de la Barbie. Es una de las novedades que ha llegado para esta época escolar y estoy preocupada porque ha llegado la lista de útiles, chicos, y es interminable. Si a ustedes, si a ustedes también le ha llegado la lista de útiles de estas dimensiones, no se pueden perder este enlace porque les vamos a mostrar lo último y más novedoso que ha llegado para esta etapa escolar. Estoy en la Expoferia Escolar de Minca y vamos a ver, pues, cuáles son los precios, si está baratito, si está carito. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos a la Feria de Minca de Expoferia 2020. Estamos presentando... ¡Mira mi lista! Uy, estamos para atender toda la lista a precio cómodo. Tenemos novedades esta campaña 2020 en la Feria Expoferia de Minca, Callao. Tenemos, por ejemplo, los colores borrables. Mira. Tienen los estuches de plumones con... Colores borrables. Borrables. Acá tenemos los colores borrables. Por ejemplo, mira, Carla, mira, Fernando. De repente el pequeño se equivocó. La manzana la pintó color celeste. Ya, no es celeste. Se puede borrar, ahora se puede borrar, miren, ¿ves? No es como antes. ¿Cuánto están, por ejemplo, los colores borrables? Los colores borrables estamos dando a 6.50. Tenemos cuadernos metalizados, la novedad. ¿Cornos metalizados? 5.90. Precio de oferta, precio de campaña 2020. Veo por acá los cuadernos de los futbolistas. ¿Cuánto cuesta? Igual, porque esa es la misma marca. Estamos en los mismos, en oferta. Sí, y tenemos el coquito, coquito, 17 soles. Esto se puede adquirir para nivel inicial, nivel primaria. 17 soles al coquito. Sí, el coquito. Excelente. Por ejemplo, ¿qué es tu coquito? Ha salido la novedad de esta campaña 2020, nos encuentra en Feria Minca, después Feria. Tenemos en todos los pasteles. Todos los pasteles. ¿Cuánto cuesta este tucho? Este pastel está 9.50. También tenemos colores en pastel. ¿Cuánto están los colores? 7.50. 7.50. Seguimos por acá y estoy viendo unas tijeras muy bonitas, por ejemplo, acá de animalitos, para los pequeñitos, ¿no? Que van a estar en el inicial, porque las listas escolares de inicial son las más caras, por lo general, ¿verdad? Sí, aquí tenemos las novedades. Están a 2.50. 1.50. Así es. Excelente. ¿Cuánto puede salir aproximadamente una lista de útiles de inicial? Inicial, 150 soles, 180 soles, 200 soles. Aquí tenemos el centro comercial Minca hasta el día 16. Y las listas de útiles más o menos van por esos precios. Acá me mostraste unas reglas que son... A ver, préstame, por favor. Son las reglas. Estas reglas que se doblan, chicos, mirá. ¿Cuánto cuestan las reglas flexibles? Está a 3.50. Excelente. Me voy. Sígueme, por favor, Ronald. Vamos a ver acá las mochilas. Por ejemplo, lo que está de moda para los chicos son los casimeritos. ¿Cuánto cuesta una mochila de los casimeritos? A ver. Solamente por feria los tenemos a 120, pero también tenemos 60 soles. Esta, por ejemplo, de casimeritos está a 120 soles y viene con la lonchera. Así es. Solamente lo va a poder encontrar acá en la hecho feria de Minca. Y este de acá, que es de dinosaurios, cuesta 60. Sí, sí. Así es. Con la lonchera también. Todo viene en pack ahora. No solamente es la mochila, sino también la lonchera. Vamos a ver los juegos didácticos, que por lo general es lo más caro para los pequeñitos de inicial. Y me voy por acá, sígueme, por favor, Ronald. Y tenemos acá los jueguitos didácticos de todos los precios para inicial. ¿Cuál es el jueguito más caro, por ejemplo? El más caro, aquí tengo, por acá, por ejemplo. A ver, este, por ejemplo, me parece grande. ¿Cuánto cuesta este? Este está en 40 soles. 40 soles. Este de acá, que es como un reloj, ¿cuánto me cuesta? Este está en 30 soles. 30 soles. Y este jueguito, pues, que es el que por lo general siempre vemos que es para poder insertar, ¿verdad? A 20 soles para los chicos de la casa. 20 soles. Entonces, ya lo saben, siempre es bueno venir a ferias porque vamos a encontrar precios más asequibles. Hay para todos los bolsillos, para todos los papitos, mamitas que quieran venir a ahorrar su platita. Ya lo saben, una feria aquí en El Callao. Buena, bonita y barata. Chicos, los dejo en estudios. Me quedo acá a comprar la lista de la sobrina. Muy bien, muy bien, Katy. Este año, mi hijo tiene dos años y medio. En marzo arranca el nido. Mira, es sumado más o menos 480 soles. Bueno.